Se han cerrado tantas emisoras, se hace tanto en contra de los medios de comunicación, en contra de las manifestaciones, ya la gente no puede manifestar y decir ¿qué piensa, qué cree, qué siente? ¿El llamado que usted le hace a la población venezolana? Que participen, que se expresen, que digan su verdad, que tienen que hablar, que tienen que manifestarse, que ese es un derecho humano, universal, hay que hablar, hay que decir lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que uno espera, lo que uno necesita, debe hablar.